¿Cómo te va? Buen día Ernesto y buen día a todo tu equipo. A ver, una breve reflexión sobre lo que ocurrió ayer. Mira, desde mi punto de vista, yo tomo la situación como un trabajo y lo tomo con la misma responsabilidad y con la misma pasión que hago todo lo que hago. En cualquier caso, ¿debe ser raro para vos que venís de fuera de la política de repente asumir como diputado o estar ahí? Sí, la verdad es que era una situación no convencional acorde a los parámetros en los que vengo trabajando hace 25 años. Pero entiendo también la característica del desafío y si decidí ingresar a la política, bueno, esto era algo que podía pasar si las cosas salían bien. Cuando vos ayer, digamos, si hay un acto que caracteriza a la clase política como tal, es lo que ocurre en el Parlamento, porque ahí están como representados todos. Y en algún sentido uno podría decir, bueno, pero ese es el acto de la casta. ¿Vos no sentís que al asumir, por lo menos corrés el riesgo de ser o ser visto como algo parecido a lo que vos tanto criticás? Bueno, eso es cierto lo que decís Ernesto, porque hay algunas personas que se quedan en leer los titulares y no los contenidos. A veces los titulares ponen texturas de cosas que uno no dice. Pero mi definición de casta es muy, digamos, muy precisa. Y lo puedo ejemplificar para que resulte todavía mucho más fácil. Ejemplo, dentro de los que asumían ayer, es casta el señor Leandro Santoro, con todas las letras. ¿Por qué yo digo que es casta? Porque yo hago un planteo de la política desde lo moral, donde siempre, digamos, voy a llevar la situación al extremo entre que vos tengas que elegir entre lo que está bien y lo que sabes que está mal. Por ejemplo, en una nota, en un determinado diario, el propio Santoro declara que entiende que la medida del aumento de las restricciones en el mercado de cambio incomoda a la gente, es injusta, es mala, pero es la única que hay que tomar. Lo cual es falso. Es decir, vos todos los problemas que tenés en el mercado de cambios es un problema que te sobran un montón de pesos, porque además tenés restricciones al mercado y esa es una consecuencia natural de la intervención. Y en realidad ese desequilibrio se alimenta con emisión monetaria que surge de financiar el déficit fiscal. Corregís el déficit fiscal, se corrige la emisión monetaria, se termina el problema del mercado de cambios. Es decir, pero no quiere hacer ese tipo de cosas. Entonces prefiere castigar a la sociedad, aún sabiendo que le causa daño, porque hay gente que no lo sabe. Pero él acepta, digamos, que le está causando daño a la sociedad para no tocar el gasto público porque está vinculado a los privilegios de la casta. Eso es casta. Es un inmoral. Perfecto. Entonces, Leandro Santoro es casta. ¿Quién no es casta de los que estaban ayer por fuera de tu partido? Yo, digamos, una de las cosas que decidí para simplificar un poco las cosas y, digamos, y que vale la pena plantearlo, es como una suerte de tabula rasa en el sentido de... Ok, yo puedo entender que alguien haga, no sé, cometa errores porque tiene un nivel de formación no óptima para determinadas cuestiones, o sea, y que hay gente que hace daño sin saberlo, ¿sí? Ahora, una de las cosas que nosotros vamos a plantear es poner todas estas cuestiones, ¿sí?, en términos morales. Entonces, y vamos a dejar expuesto a todos de quienes son o no los inmorales en función del daño que le causan a la sociedad. Entonces... Ahora, ¿no es medio raro ponerse uno en parámetro moral de los demás? No, porque, digamos, va a ser debatible la posición. Entonces, podemos... Por ejemplo, a ver, te hago un... Lo hago con un ejemplo concreto. O sea, y me encanta que justo me toque con vos para que vos me lo pelotees y está buenísimo. Por ejemplo, yo no voy a votar ningún presupuesto que tenga déficit fiscal. Básicamente, ¿por qué? Porque me parece inmoral. Entonces, ¿de dónde saco que es inmoral? Punto uno, ¿sí? Ponerle lo siguiente. Vos tenés déficit, lo tenés que financiar, ¿sí? Ahora, lo financiás con deuda. Si vos lo financiás con deuda, eso implica que la cuenta la tienen que pagar nuestros hijos, nuestros nietos, personas que no votaron, personas que quizás ni siquiera nacieron. Está claro que eso es inmoral. Es decir, la fiesta de un grupo, cargársela a otro. O sea, parece, tío, bastante violento. Sí, bueno, es un diagnóstico que uno podría discutir igual. Por eso no es moral, es ideológico. No sé, para mí es inmoral, digamos. O sea, que mis cuentas se las esté cargando a gente que ni siquiera nacía. Tengo que darte un ejemplo. Uno de los hombres más cercanos a vos, Carlos Maslatón, acaba de escribirle hace unos días a Patricia Bullrich. Dice, Pato Bullrich, convocaste un ejército de liberales para la interna contra Sombrilla Larreta y al final arreglaste, dejaste a todo el mundo en banda, después te dedicaste a melonear a mi ley para desactivarlo. No, sos el mayor fraude de la política argentina. Ya para el 2023 no podrás engañar a nadie. No te van a salvar ni los salamines de las fundaciones alemanas. Es hora de desenmascararte tu verdadera esencia comunista. Te colocaste inclusive a la izquierda del Sombrilla Larreta. ¿Vos creés esto de Patricia Bullrich? No. O sea, pero los liberales tenemos posiciones distintas respecto a distintos temas. Por lo tanto, o sea, es la opinión de él. Yo no la comparto. Yo ni mi apreciación de las distintas interacciones que he tenido con la señora Bullrich. Al menos las que me han tocado a mí. A mí siempre me ha hablado con la verdad, me ha ido de frente. Y eso yo lo respeto mucho. Javier, el liberalismo o los libertarios, ¿no es visto de afuera? Por momentos parece una bolsa de gatos. Y te digo por qué. Porque ustedes con expert se llaman casi iguales y sin embargo no pueden hacer un bloque juntos. Uno lo escucha a Kachanovsky, que es visto de afuera más o menos del mismo palo y no deja de pegarles y pegarles y pegarles. Maslatón le dice lo que le dice a Bullrich y vos decís, es mi colaborador, pero pensamos distinto de algo muy importante. Le dice a Bullrich comunista, ¿no? No es algo menor. Entonces, ¿cómo uno ve, si alguna vez llega el gobierno, ¿cómo van a gobernar esta gente que tiene tantas diferencias, que no puede acordar lo mínimo de hacer un bloque juntos cuando están mucho más cerca entre ellos que todo el resto? Por un momento me hace acordar a las viejas agrupaciones de izquierda que se peleaban más entre ellas que lo que peleaban con los capitalistas. Veo eso, no sé si se entiende. Bueno, a ver, lo primero es que hay básicamente tres familias de liberales, hay otros que pueden creer que hay cuatro, eso también es una discusión, que están los liberales clásicos, que es el formato de José Luis Esper. Tenés el formato minarquista, que es el que yo, digamos, estoy planteando, dado que he decidido entrar en este marco institucional. Y están los anarcocapitalistas. Y también están lo que se llaman los palios libertarios, que algunos denominan como conservadores. Entonces, ese es el primer punto. O sea, hay cuatro grupos, por lo menos, muy distintos. Es más, esto es lo que se llama también ordo-liberalismo, que es más o menos un liberalismo como el que se aplicó en Chile. Le diría que son las grandes familias, evidentemente, en eso hay bastantes discusiones internas. Después el tema de los bloques, o sea, a mí me parece que es una discusión de rosca, porque en el fondo, ¿para qué quieres un bloque? Para que voten todos de manera homogénea. O sea, estamos hablando entonces como que tuviéramos un colectivo de liberales, lo cual sería una contradicción en sus términos. Por lo tanto, o sea, a mí eso no me parece, porque en algunas cuestiones, yo no comparto los temas con ellos, pero o sea, tenemos en común, podríamos decir, si nos ponemos muy quisquillosos, tenemos el 80% en común de las cosas, y somos, si ponemos el ojo un poco más grueso, 90% de las cosas en común, y entonces hay algunas cosas que para nosotros son muy importantes, y que entonces consideramos que tendríamos que estar planteando las cosas desde un lugar distinto. Pero, mirá, vos fíjate esto, nosotros con José Luis coincidimos unos días antes en una reunión de la Sociedad de Argentina de los Contribuyentes, porque nosotros nos hemos comprometido a no subir impuestos, a no crear impuestos, a trabajar para bajarlos y para bajar el gasto público. O sea, fíjate que ahí tenemos una línea común, los dos firmamos el mismo compromiso, pero sin embargo, él hizo un planteo propio de la Escuela de Chicago, diciendo, bueno, la existencia del Estado tiene que ver con la presencia de bienes públicos, y de hecho, yo, digamos, en los próximos 20 días, en un libro que escribimos en homenaje a Alberto Benigas Lynch, yo hago justamente un planteo de que en rigor todas esas interpretaciones neoclásicas para explicar la existencia del Estado derivan de una formulación matemática incorrecta y que deriva resultados que no son... Yo te digo una cosa, Javier, y quiero hacerte dos preguntas breves para terminar, pero todas estas discusiones teóricas que pueden ser muy interesantes, en políticas son raras de explicar. Una cosa es el Javier Milei que grita en el escenario y dice, quiero leones y no ovejas, y otra cosa es cuando empezás que hay cuatro tipos de liberales que no nos ponemos de acuerdo en esto, que no... Pero vos me hiciste la pregunta... No, no, está bien, pero te digo... Yo te lo contesto con toda la honestidad del mundo, o sea... Vos me hiciste una pregunta profunda, o sea... Yo te lo contesto. Dejame preguntarte dos cosas más muy de relación, y sé lo más breve que puedas. ¿Cómo te sentiste cuando viste que Sergio Massa subió una foto con vos a su cuenta de Instagram? Mirá, la realidad es que eso ocurrió en lo que era la labor parlamentaria. Sergio Massa saludó a cada uno de los presidentes de bloque, o jefe de bloque, llámalo como quieras, y de hecho yo estaba primero en la fila, y me saludó y me parece que es una cuestión de responsabilidad institucional, me está saludando el presidente de la Cámara. O sea, te sentiste bien, te sentiste bien con que subiera la foto. No, no me molesta, o sea, él podría haber elegido cerca de 70 fotos saludando personas, bueno, eligió subir la mía. Es una cuestión de él por qué decidió elegir la mía, digamos, por qué hizo esa valoración. A mí, digamos, o sea, la realidad es que... Y decime, ¿y la convivencia con la izquierda que está sentado al lado, por ejemplo con Miriam Bregman, cuando se cruzan o con Del Caño, ¿es amable o ni se saludan? No, no, no me saludan. ¿No te saludan ellos? Claro, sí, porque yo cuando intento saludarlos, me niegan el saludo y me dan la espalda, pero, bueno, supongo que con el correr de tiempo entenderán que pienso distinto. O sea, además creo que ellos han dado los fundamentos de esto, digamos, nosotros lo hemos hablado y yo te he dicho que vos tenías razón en el planteo. Que, digamos, y por ende, digamos, yo corregí determinadas conductas. El tema de salir, de hablar de zurdos de mierda y todo eso. Exactamente, vos me hiciste el punto, yo te dije que, pero yo lo admití públicamente que, digamos, no correspondía y que justamente por eso yo lo estaba lo estaba corrigiendo y creo que en el último tiempo hemos evolucionado bastante en ese tipo de encuadres que verdaderamente nos suman. Así es que, pero bueno, ellos tienen todo el... Javier, mirá y perdón, ojalá la evolución no sea solo dialéctica, sino también, y no estamos discutiendo en el ámbito de las ideas, sino en el ámbito de tener una compulsa entre personas que piensen totalmente lo contrario sin descalificarle o sin anularle a la otra persona, ¿no? Pero, de hecho, de vuelta, propongo que miren mi comportamiento de los últimos tres años donde ha habido un cambio, si también, digamos, yo no voy a estar justificando las cosas que están mal, lo que digo, también, o sea, he participado en espacios donde yo era agredido muy fuertemente y nadie dice nada de eso, en especial en un programa en el cual vos también, digamos, participabas, que se llama Intratable. Sí. Y, digamos, y además me consta porque un amigo mío trabajaba ahí y que le decían por la cucaracha que me agredan. Y después... La verdad que no, 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 yo tengo la... supongo la misma cucaracha que tenía tu amigo y a mí jamás se me ocurriría que algún productor te dijera eso, ¿eh? La verdad es que no. Quizás habrá ocurrido un día que yo no estaba, pero no suele... No es que no suele pasar. Eso efectivamente pasaba y de hecho me agredían. O sea, entonces, también, o sea, acción y reacción. Me parece que hay que hacer un mea culpa de eso. Javier, te mando un abrazo y te agradezco y suerte en tu trabajo como diputado y te agradezco la diferencia como siempre atendernos, ¿eh? No, por favor, un placer enorme estar hablando contigo, Ernesto, y con tu voto. Gracias.